antes de comenzar les quiero explicar lo que van a hacer la versión estamos en la versión 1.16.5 les voy a mostrar lo que van a hacer los mods, más de 100 mods, porque les digo más de 100 mods por el simple hecho que semanal vamos a estar subiendo, si si vamos a estar subiendo mods, etc tenemos el mod del tema de la mochila, sinceramente bastante bien tenemos security craft sinceramente bastante bien tenemos tenemos de todo tenemos bastantes biomas vamos a poder en la serie de casarnos y si tenemos anillos de bodas etcétera tenemos decoración de todo un poco tenemos saco de dormir tenemos bastantes cositas que son mods muy muy pero muy genial y os vengo a invitar al servidor de discord abajo de la descripción les vengo a dejar el servidor de discos de planeta kraftopia sinceramente bueno y mis redes sociales son en tiktok vamos a estar subiendo la serie también la voy a dejar abajo en la descripción vamos a estar subiendo en tiktok también vamos a hacer las mejores escenas acá en youtube también más rodeo que decir comencemos y hola tortuguitas que hacen chicos estamos acá en un gran vídeo primer capítulo de esta nueva serie de craftopia nuevo mundo es y si la verdad señoras y señores teníamos lo que quiere hacer el mundo caparazón en el canal y todo eso tenemos bastante pero pero bueno antes de comenzar a explicarles está acá lo viene a ser rodrigo la rodrigo como ésta se está saludando y estaremos también lo que va a hacer a soffi está con nosotros rodrigo ya como estamos rodrigo y vas a portar bien rodrigo y soffi también así sí 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 y el tortu no se va a portar mal en estos capítulos el tortu va a quemar las casas nada mentira un chiste no no se puede ilegalísimo ahora no se puede gente no se puede entonces bueno son 60 mod no son 60 mod es una de las grandes series que vamos a tener y acá tenemos lo que iba a hacer un shop tenemos digamos una tienda y viene a ser inglés no de rodriguez yo ser inglés yo estoy como carlitos tevez acá entramos este botón es para tocar el timbre no tenemos que no de corrección ah bueno se puede pasar acá hola 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 marlon cómo estás marlon vamos mirando acá a ver qué es lo que tienen como para voy a bajar un toquecito el sonido los pajaritos es como que están contentos hoy y están como muy ahí está y tenemos a ramón a mirábamos ramón del del chavo del 8 tenemos está perfecto y mano también y ramón hola ramón cómo anda el chavo del 8 bien 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 tortu bueno está bien perfecto y acá lo que tenemos lo que da ramón es polvo de piedra luminosa patata y vara de blaze nosotros le cambiamos lo que voy a hacer lingotes de hierro por a ramón citó por eso más que nada y acá a marlos le cambiamos diamantes por lo que deben hacer los bajamos o allá arriba los pop no se llamaría un copo un copo un copo y a mí me gustaría y el de naruto es el de la luz de la nuta lo puede ser de ahí no esta colección desde la primera va a ser de micro vanila y ya después irá de bloqueando los siguientes puntos solamente hasta perfecto está perfecto o sea que cada semana también le vamos a comunicarle comentarle a la gente que cada semana tenemos una misión una misión digamos con anacleta acá tienes alguna misión para mí anacleta le preguntamos nosotros anacleta y bueno buenos días tortugón hola 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 araclita cómo está bien vamos a ver estamos contentísimo entre vuestras misiones acá en el mundo de craft o vía de micrath a la iglesia bueno al que dice acá tortugón de que esto que el otro está perfecto está bien y hasta acá digamos la visión de hoy rodrí ahí está estamos con anacleta ahí está es como que recién empezó a trabajar recién empezó a trabajar anacleta bueno esto después lo vemos pero también acá acá el rango de verdad perdón ya lo activamos también perdón de culpa mía gente cuando hicimos así tac y netmod es porque ya lo activamos y acá el costadito nos dice hierro 0 de 45 y diamantes 0 de 15 tráeme hierro y diamante tráeme hierro y diamante está perfecto hierro y diamante y que estaría dando un pico de hierro con eficiencia 3 y rompibilidad 3 está perfecto un pico de hierro con eficiencia 3 y rompibilidad 3 tortuguitas tortugones tenemos lo mejor con anacleta así que vamos vamos a vamos a llegar vamos a llegar lo que era hacer y acá tenemos perdón 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 gente acá tenemos lo que viene a ser semillas por amigo a pantalones de cuero esto me interesa ver acá hay un par de semillas tenemos que acá acá por acá ahí a mirar hola sophie como esta vecina bien hola gasa que buena onda me cae bien sophie me cae bien después le quemamos la casa gente una mentira no se hace ahí está alguna semilla quiero una se ah no pasa que estamos hay que ir más para allá porque estamos en el lobby así que bueno tortuguitas tortugones en este capítulo obviamente bueno vamos a estar hace media hora 40 minutos pero bueno son 20 en realidad son 25 minutos como mucho para no hacerla tan largo a ver acá se puede decir nada se puede acá entonces vamos a hacernos en la primera misión de era de conseguir armadura de cuero sinceramente ahí estamos me están llamando algo al whatsapp pero no estoy trabajando estoy trabajando no me llamen a no saben así que nada y ahí vamos a para dos segundos para para que voy a poner el modo el teléfono de verdad perdón gente ahí está a ver un mira qué lindo que se ve craft o pia de a poquito va a seguir siendo una ciudad más grande lo que es también y nada contentísimo gente estoy contento por la nueva y esto que son mosquitos y mira a mí así te pica están un bosque que es esto quisito y toque es ahí está vamos a ver vamos a empezar a crear a ver un lo que nacer un pico primero más que nada vamos a crear lo que nacer un pico ahí encontramos piedra primero hay maderita todo yo estoy tomando mate citó sinceramente estoy tomando mate y esta madera me está gustando para el piso de la casa al final lo que voy a hacer va a ser una una casa va a una casa uno como una cueva voy a hacer una cueva nada más es más en la vida cuando vamos a quedar acá vamos a hacer una cueva como provisional a propósito no para juntar materiales y luego ir a a como se va a esto a ser nuestra casa definitiva pero vamos a juntar materiales vamos a tratar y bueno abajo de la dirección les voy a dejar lo que viene a ser el link a discord donde estamos para tener que entrar tienen que leerse obviamente las reglas tenemos que hacerles preguntas etcétera y todo eso entonces hoy no sé qué hago acá vamos a ver ponemos esto acá perfecto a no crédito dos mesas de crafteo nada que ver dos pesas de trabajo que gente y como que estoy acá estoy nervioso porque estoy contento con ustedes porque sinceramente es como que no estoy re contento loco pueden apreciar eso ahí está decimos un pico ahí pico de ahí vamos a hacernos urgente tortugal ha conseguido el progreso de la edad de piedra está bien está perfecto vamos a ver estamos ahí va a ser nuestra primera muerte ya nos veo ya me reveo sinceramente que nada nada no tenemos somos 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 miedos que tengo miedo tengo miedo tengo miedo a ver a ver a ver a ver vamos a rapidito está rapidísimo dale rápido rápido pico y ahí pico ahí está otro otra mejora otra mejora está perfecto y vamos a hacernos rápido así para abajo como una huevita para sobrevivir la primera noche no tenía pensado hacer como una casa provisional pero nuestra casa provisional va a ser esta huevita chiquita bajo evita entonces obviamente vamos a estar azul acá no yo sé que ustedes no ven nada pero bueno vamos a no van a tengo una idea para que vean lo que vamos a hacer un poner esto acá o poner el horno y tenemos 60 mod gente que después de más adelante lo vamos a ir viendo todo tenemos para craftear en una mochila tenemos tenemos de todo un poco ojo ojo gente a esta a ver bueno igual necesitamos saber necesitamos lo primero en principal vamos a agarrar esto vamos a agarrar uy mira y eso qué es y eso se ve se ve lo que viene a hacer los ítems en el rodrig estás ahí rodrig rodrig estás hoy se ve se ve lo que viene a hacer también vamos a preguntar si esto le da bueno encontramos como una y legalísimo me estás viendo si estoy claro no entonces no está nada por ejemplo esto lo miramos o sea que esto al encontrarlo por ejemplo yo leí las reglas que al tener algo digamos se puede tener pero no se puede usar más usar claro sí sí es para guardar en el futuro para conseguir lo que obviamente en las próximas semanas hasta perfecto entonces no ganamos todo esto tenemos ya encontramos esto gente no se puede usar obviamente vamos lo ahora lo vamos a guardar y ya no desea que estamos que no nos llegamos al cofre hasta la gana de vivir de este lado y después creo que hay otro a ver ahí a mira tenemos hasta oro pero tortuguitas tortugones seguimos y la verdad tenemos guante de fuego tenemos guante de fuego que esto no se va a poder utilizar sinceramente hasta que se permita tenemos hacha de oro en la mano principal daño de ataque 7 velocidad de ataque 1 bastante bien hacha de oro esto no lo podemos utilizar digamos hasta que se pueda más que nada entonces bueno tenemos pepita de hierro que esto sí creo que desde hierro sinceramente creo que sí creo que sí si no mal después preguntó pero bueno esto tenemos libros que no sé ni para que ahora lo vamos a leer y lo vamos a abrir más que nada y tenemos bastantes cositas ojo que tenemos bastante cosita o la la otro bloque de oro que nos sirve bastante ojo que nos sirve bastante allá está rodriga mirando que grande y y nada vamos a hacernos sinceramente vamos a hacernos tengo que entrar a una cueva ya de una para buscar lo que van a hacer estamos a la noche si torno está re loco que todo sí pero bueno hay que buscar por lo menos para hacer antorcha gente por lo menos no entonces hay que ir a buscar una cueva vamos seguimos caminando en busca de una huevita para una huevita de un de algo como para un verdad no me di cuenta la primera muerte gente se nos viene se nos viene la primera muerte a correr correr ya se está haciendo de día y tenemos caña de azúcar tenemos caña de azúcar está perfecto yo quiero juntar materiales gente en este primer capítulo la idea es juntar bastante materiales después para el segundo capítulo vamos a ver la casa ya me olvidé hasta de dónde está donde hicimos la cueva pero bueno que dejamos una mesa de crafteo y un horno así que me da igual sinceramente dónde está la cosa así que vamos a seguir seguimos no más sabéis que lo que encontramos vamos a ver que encontramos acá está ahora vamos a seguir vamos a seguir a tenemos 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 ojo que tenemos como se llama esto tenemos para hacer herramienta de piedra ahí está bueno tenemos que tener lo que hacer un hacha y se nos olvidó la mesa de crafteo allá en el otro lado hacemos así ahí estamos vamos a un hacha vamos a hacer un hachita ponemos acá y hacemos un hacha hacemos un hacha de piedra ahí está una chita de piedra y vamos a ver tenemos acá un chanchito hay que onda no podemos encerrar los chanchitos vamos a encerrar los chanchos vamos a encerrar la verdad vamos a vamos a ver si podemos hacer comida infinita ya de una ya torte de una nada no sé no sé lo que quiero hacer es como que esto de torte está re loco tortu quería hacer algo imposible a ver si hay dos chanchos por acá hay dos chanchitos por acá ojo no 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 te vayas no te vayas no te vayas a ver no no vení para acá vení para acá vení para acá a ver vamos a hacer como un a ver a ver a ver mira 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 no sabía eso se puede mirar se puede a que bueno el gente a no sabía eso rodri está bueno eso entonces bueno esto bueno entonces me bueno mato a ver si como que te tengo a abrir hay rodri por el poder poner el frente yo le corto la cabeza ahí está vamos a ahí ahí está está que era de verdad vamos a darle ese que está ya rodri que está ya ahí está traemelo de vuelta ahí que tengo hambre tengo hambre a ver está lloviendo ahí está que era de verdad que era de rodri te ganaste una una chuleta así que después no digas que no soy bueno a no saber así que bueno gente vamos a seguir comenzando vamos a crear un horno yo la verdad no sé dónde parar sinceramente acá es como que hay muchos árboles y acá estaría ojo acá estaría bien yo digo acá estaría bien por el simple hecho para no irme tan lejos sinceramente yo ya no sé ni en dónde estoy del lobby no es como que pero bueno vamos a saber se complicó para una huevita una huevita sí pero bueno que se le va a hacer vamos a ver lo vamos a seguir estaría o no voy a seguir hablando madera voy a seguir hablando hablando maderita seguir a mirar así que miraba de una vez a mirar de una gente qué bueno mirar al mod lo que hace el mod es de una digamos se corta la madera de una está bueno eso eso está perfecto una de una madera de una madera a ver tengo más madera todavía para acá eso y por acá como que tengo mi duda de dónde hacer a hacerlo por acá no hacerlo por acá vamos a hacer una una casita provisional por acá una casita provisional como si ponerle que una no sé si tampoco llamarle casa provisional porque lo que lo que menos vamos a hacer es la construcción de una casa del diseño de una casa pero llámenle como quieran ustedes yo le voy a decir casita provisional pero no vamos a hacerlo para el segundo capítulo la casa provisional vamos a hacerlo para el segundo capítulo en este primer capítulo vamos a gastar digamos como se llama esto a estar agarrando los materiales como en este caso estamos bastante de madera está bueno el modo el modo el modo para agarrar los chanchos como hizo rodri acá también esto va a ver está perfecto hay que construir lo que nace el otra a ver si hay que construir a mi otro chanchito por ahí tengo que comer porque si nos va está acá ponemos lo que viene a ser esto por acá y la comida por acá vamos 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 a ver una mesa por las dudas si ya tengo una mesa que activa no sé que siempre me yo siempre que era activa lo que viene a ser dos mesas para que una si no es si podemos crear los manos a la ponemos a la tag hacemos así está perfecto necesitamos obviamente necesitamos piedra hoy mira un cuero mira tenemos hasta cuervos etcétera está bueno eso bueno acá hay que hacer como para abajo no para la piedra y acá tenemos calabaza gente tenemos calabaza tenemos calabaza y acá qué onda a ver necesitamos piedra entonces necesitamos ir para abajo entonces hacemos así hacemos así ahí está tenemos piedra por acá y hacemos un para abajo gente como dije anteriormente en el próximo capítulo ya vamos a tener los materiales para pasar la casa provisional provisional acá en esta vamos a hacer lo que viene a hacer una cueva más que nada vamos a hacer una cueva a propósito para para poder meter los materiales el hola hoy que lindo pero el chanchito eso hola vamos vamos a hacerlo y no puedo no puedo usar el hacha de oro no iba a ser algo ilegalísimo como que me pero hay para ver aquí lo quiero para que me voy a hacer un hacha para brana me voy a hacer antes de sacrificar no vamos a decirle a cosas porque es como que no 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 la estamos matando digamos estamos salvando imaginada a la retorto como vas a salvar una abeja que está viva la estamos salvando la estamos salvando no estamos haciendo nada al pobre chanchito que tiene que ser libre vamos a liberar al chancho vamos a liberar al chanchito pobrecito porque tiene mirame hoy me está mirando con esa cara sinceramente huido chanchito hola y se quieren escapar mirada la cara que uuuuh ahí está mira me traen mis colegas me traen me traen chancho toma 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 ahí esta mira uuuuh uy gracias gracias hoy me está bailando hola rodri estaba bailando que grande y estaba bailando el baile de las torturitas torturores sinceramente y nada, que bueno que son mis vecinos, colegas y grandes amigos acá en Craftopia que me traen chanchitos para liberarlos, sinceramente para liberarlos por el simple hecho que nada somos como una especie de curas, de chanchitos, más que nada porque hay que salvarlos, pobrecitos y bueno, le paso cuando tengo hambre o sea que mi personaje que tiene hambre necesita comer, sinceramente y nada, tenemos acá, hacemos así algo chiquitito o sea algo ahí livianito picamos, picamos, minamos, lo que sea como lo quieran llamar y ponemos así, está perfecto uy un pececito que lindo, ay gracias Sofí que lindo, que lindo ahí está, tenemos un pececito mirá, que grande, me gusta, me gusta ese pez debe estar, uy, ilegalísimo que pasó, por qué uy, lo hay bueno, a ver, pará, pará ahí está ahí está, mirá tengo hambre, estoy comiendo uy, eso y eso eso, uy, mirá uy es todopoderoso el Rodri uy, qué pasó ahí mirá, es Dios hola Dios, cómo estás Dios todopoderoso de Craftopia a ver a ver, a ver ponemos esto así seguimos porque si no es como que encima en una cueva en una cuevita es como que necesita ser como un cueva sinceramente necesita ser una va a hacer una cueva para, se podía hacer una cueva loco, no busquen hablo como re mal gente para el base me siento cansado ustedes ya me ya me conocen cuando el tortuo es muy trabajador entonces necesita a veces descansar y no descansa el tortuo vamos a lo que no está permitido lo vamos a poner adentro ahí está ahí perfecto y necesitamos antorcha entonces el significado de no perdernos uy, mirá un mosquito uy, se te fue correlo, correlo, correlo uy, cómo lo agarro cómo se agarraba Sophie ahí no es escribe la Sophie shift ah, con shift ah, mirá ah, shift y clic derecho ah, está bien está bien mirá qué grande no sabíamos eso con un gran mod de agarrar más que nada ah, esto es lo mío ¿no? lo que queda en la otra cueva ¿no? qué grande qué grande qué grande qué calidad eh a ver me voy a ir a buscar me voy a buscar una cueva necesito necesito una cueva a ver de noche no me importa que sea de noche eh uy, mirá un pantano a ver qué onda con el pantano vamos a explorar sinceramente hola hola caballeros estamos en Krastopía ahí tenemos dos zombies nuestra primera lucha épica al canal ahí está matamos a uno nos dieron un logro matamos al otro y estamos estamos a full estamos a full a ver por esto qué onda bueno acá no pinta nada ah, mirá y acá esto qué es esto qué sería esto qué sería tenemos vallas dulces ah, mirá 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 y bueno y acá tenemos madera madera uff uy, uy uy, uy un corazoncito ay, ay me he pintado el agua ay, tengo miedo gente tengo miedo papá uff ay, ay, ay ay, ay, ay come, come, come come con de todo come nos llenan tiramos flechas ahora gente como que bueno nos matan uy, uy yo me voy adentro de la cueva tengo miedo ah, casi me matan me voy a mi casita mejor me voy a tranquilizar y me voy a mi casa ya hay mucho uy, una cueva el destino nos quería nos quería muerto el destino el destino no lo quería muerto es así es así es así es así es como que no está bien la primera muerte acá en este gran primer capítulo está perfecta mientras tomamos una matecito estoy concentradísimo hace bastante no no hace una serie una gran serie como esta me está gustando sinceramente y nada y al final que gracias Sofi gracias gran amiga y es como que eh nos tenemos que descubrir un poquito no dale seguíle pegando peguenle gracias amigos gracias gracias ustedes pueden ustedes pueden es como que ah me zafaron mis amigos que grande tengo buenos amigos vieron que lindo es tener buenas amistades huy hay un esqueleto hay un esqueleto que no me deja tranquilo ah este puede comer esta valla te imaginas que sean envenenada pero bueno a ver vamos a probar si tiene veneno no 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 tiene veneno está bien no tiene veneno está bien está perfecto no tiene veneno está perfecto gente bueno vamos para necesito eso eso que está ahí voy a estar re tranquilo cuando necesitamos un cubo de agua agarro hierro y ya necesito ya urgente el cubo de agua de paso vamos a tener más más piedra de lo normal sinceramente vamos 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 ahí está ahí no ahí no 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 ahí está uff así que tortuguitas tortugones tenemos lo que van a ser bastantes cositas tenemos bastantes materiales sinceramente me gustó me gustó me gustaría acabar este me gustaría acabar este episodio pero antes sin sin antes digamos agarrar eso que está ahí lo que van a ser el como ya me esto carbón necesito carbón necesito pero este hijo de su mamá no me deja no me deja bajar lo voy a matar lo voy a matar te voy a dar vamos a pelear vamos vamos a matarlo porque porque sólo te voy a matar va a ver para una cosa de estrategia no quiero andar gastando madera pero vamos a estarla un poquito uy hay bastante hierro gente hay bastante hierro uuuh uuuh pa yo me estoy cubriendo con la madera sinceramente con la madera que está ahí así que nada vamos 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 a agarrar un poquito más de cosas un poquitito más de cosas eso ahí uso y de agarramos experiencia también vamos 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 y luego por acá tenemos vamos vamos uy ahí es como que acuérdense gente que tenemos que ir a lo que van a hacer al pueblo de craft o pia a la tienda a lo que va a ser a por la armadura de cuero que es un cambio de semillas no hay ganando de semillas y tenemos semillas como que nada yo creo que ya con esto tenemos que volver para arriba por el simple hecho que hay como 40 millones de esqueletos ah mira allá hay hierro allá hierro allá hierro vamos a ver si podemos llegar al hierro a ver si podemos llegar al hierro vamos vamos sin que nos mate vamos vamos rodriga abandonado se nos fue rodrig uuuh acá tenemos hierro vamos vamos el hierro vamos con el hierro vamos perfecto tenemos hierro u la la vamos 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 ahí está tenemos ahí uuuh que fue eso estás bien sophie estarás bien explotó un creeper arriba uy estará bien mi amiga sophie si yo creo que sí pipipi si dijo que sí qué grande ahí está vamos vamos para allá vamos para arriba gente ya tenemos un poco de hierro y un poco de de cop ahí tengo miedo qué miedo qué miedo gente me quiere matar uno un esqueleto vamos son dos esqueletos allá vamos ahí está ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos estamos acá cerca no de la cueva es como que estamos cerca de la cueva estamos cerca de la cueva estamos cerca de la cueva más cosas y vamos a agarrar también de flores por las dudas flores rosas ahí está que lástima hay flores en verdes como el color de las tortugas perdones así que y tenemos bastantes cositas por acá vamos a tener una banda de cosas gente ojo ojo gente ojo gente ojo gente a ver tenemos por acá tenemos hoy siempre hago dos mesas grapteo siempre pasa lo mismo siempre siempre vamos a hacer un horno vamos vamos un horno y ponemos ya a calentar el hierro vamos a calentar el hierro con con esta mesa de grapteo calentamos lo que van a hacer con su mesa de grapteo en el horno ah si tenemos carbón no? ah pero esto vamos a hacerlo ya antorcha y ya que dijimos cosa del tema de la torcha tac vamos a craftear antorchitas y ya tenemos antorchitas y vamos al pasa que tiene pánico no? de estar encerrado o algo vamos a hacerle no sé esto como que el techo que sea un poquito para arriba porque ah mira hasta acá tenemos mira tenemos carbón acá teníamos carbón acá mira y ahí se unió Rodri nuevamente hola Rodri ahí estamos ponemos esto acá ponemos esto acá ah mira tenemos más 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 carboncito bastante ojo yo diría bastante carboncito vamos eso con un nivel tenemos un nivelcito más ahí está ahí está ahí está ahí está a ver entonces sería eh que sería acá seguir acá tac tac ponemos ponemos así ponemos allá seguimos seguimos picando esto hay que como un poquito mejor no hay más arriba y esto tenemos uno acá a la cosa carbón ahí está carbón ahí está logro conseguido la edad de hierro eh estamos esto acá esto acá esto hacia acá y esto acá ahí está tenemos para ponemos más hornos vamos a hacer otro 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 hornito ahí estamos ponemos esto acá y esto acá está perfecto tenemos cuatro acá y sinceramente no quiero craftear urgente lo primero en principal el cubo de agua el cubo de agua así que tortuguitas tortugones vamos a ir cortándolo por acá lo que viene a ser este primer capítulo espero que les haya gustado lo que va a ser de craftopia gran mundo gran serie sinceramente eh organizado por por colegas compañeros de de que son streaming como 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 rodrigo como 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 Demi Demian lo que viene a ser también como Lula por ejemplo como Clara un saludo para para todos para todos ustedes más que nada y gracias por empezar una una gran serie conmigo eh craftopia es le pusimos el nombre entre todos más que nada y surgió digamos esta esta gran serie uy mira hay más carboncito por allá después en cámaras atrás de cámara lo que voy a hacer voy a agarrar ese carboncito en fin bueno hicimos como una cuevita ahí el primer capítulo pero bueno ahí una cuevita linda nos mataron una sola vez está bien está perfecto pero bueno tenemos tenemos de todo tenemos de todo así que tortugas tortugores ustedes son las tortugas los tortugores yo soy el torto y nos vemos para el próximo capítulo de craftopia minecraft chau